Me llamo Marnie y a partir de ahora seré tu chica cómplice particular. Mi tarea es contarte la pura verdad sin pelos en la lengua de lo que las mujeres quieren frente a lo que dicen que quieren. Subo videos cada lunes, así que estate atento a mis videos, velos y dales me gusta. En otro video te conté sobre cómo conquistar a una mujer de categoría 10 cuando tú eres de categoría 5 y salir con mujeres fuera de tu alcance redefiniéndote. Te recomiendo que lo veas. Redefinir tu forma de pensar es el primer paso para convertirte en un campeón con las mujeres. En el video de esta semana te hablaré de una forma rápida y sencilla de obtener de las mujeres todo lo que quieras. Y cuando digo todo, me refiero a todo. Te advierto que algunas mamás se podrían enojar conmigo por lo que estoy a punto de enseñarte. Te voy a enseñar a pedir sin complejos lo que quieras de las mujeres. En algún punto del camino malinterpretaste el mensaje que te dieron tus padres, tus maestros u otros adultos en tu vida que decía, sé educado siempre, y acabó refiriéndose a que nunca debes pedir lo que quieres, y si lo haces, eres un tarado, o sencillamente un indeseable. Cuando la verdad es justo lo contrario, si no manifiestas claramente lo que quieres, sino que le das rodeos, de hecho estás siendo más maleducado. Además, de paso, te estás jodiendo. Y cuando te estás jodiendo, significa que no estás jodiendo con mujeres. En el buen sentido, obviamente. Así que pierdes de todos modos. Pero estamos a punto de cambiar eso, porque te mostraré cómo reprogramar tu programación actual que dice que seas educado, te calles la boca y no le pidas nada a una mujer, enseñándote a decirle a las mujeres lo que quieres con un ejercicio que se llama Yo quiero. Me gustan las cosas sencillas, así que no me machaques por los nombres de mis ejercicios. Si llevas un tiempo viendo mis videos, ¿qué es lo primero en lo que hago hincapié que tienes que hacer para atraer a las mujeres? Tienes que ser capaz de liderar. Los líderes te dicen lo que quieren, no lo ocultan, no lo disimulan, ni fijen que quieren otra cosa para que tú te sientas cómodo. Los líderes y los hombres que tienen éxito con las mujeres lo dicen sin rodeos. Piden lo que quieren, y si esa mujer no lo acepta, pasan a lo siguiente. Y como he dicho en otros videos, quiero que te deshagas de lo que aprendiste de niño. Es 100% correcto pedir lo que quieres. No te preocupes si hay quien piensa que eres grosero, rudo, arrogante o un perfecto idiota. Si estás viendo este video, tú y yo ya sabemos que no eres ninguna de esas cosas. Lo que puede que seas es un buen tipo pasivo al que parece que siempre le pasan por encima a otros que se lo merecen menos. Y perdona que sea tan franca, pero es cierto. A las mujeres les encantan los hombres decididos, los líderes. Quieren estar con un hombre que sepa lo que quiere y vaya tras ello. Un hombre que pueda desafiarlas y tenga su propio punto de vista, no un hombre al que puedan tomarle el pelo. Una pequeña advertencia. Eso no significa negarse a escuchar lo que quieren las mujeres o ignorar sus deseos. La única forma de obtener lo que quieres de una mujer es siendo directo y pidiendo lo que quieres. Por ejemplo, quiero tu número de teléfono. Sencillo. Quiero salir contigo la próxima semana. Muy fácil. No quiero que seamos amigos, quiero ser algo más para ti. Obviamente, tendrás que afinar esos enunciados, pero en el fondo, eso es lo que siempre deberías expresar, tus deseos. Si nunca lo has hecho, el ejercicio y la técnica yo quiero va a ser tu mejor amigo. Te ayudará con las mujeres, pero también en todos los demás ámbitos de tu vida. Así es, como se hace el ejercicio, yo quiero. Quiero que te sientas cómodo diciendo lo que quieres, pero primero, tienes que acostumbrarte a usar las palabras, yo quiero. Para muchas personas, esto puede resultar difícil. En principio, quiero que uses las palabras, yo quiero, cinco veces al día. Diles lo que quieres a tus compañeros de trabajo, a los dependientes de tiendas, a tus amigos, a todo el mundo. Y si no sabes lo que quieres o no tienes ni siquiera un deseo, toma una respiración, piensa en ello y dilo en voz alta. Di algo en voz alta. Sé que ahora mismo eso no parece magia, pero lo es. Tras unos pocos días de hacerlo, notarás que algo cambió en ti y en cómo te ven los demás, en especial las mujeres. Ya no le volverás a decir a una mujer que no importa que haya cancelado tu cita por cuarta vez. Y le pedirás que vuelva a agendarla diciendo, ya sé que tu perro detesta estar solo. En lugar de eso, le harás saber que está desperdiciando a un hombre increíble que tiene innumerables opciones y que la atención que le diriges tiene fecha de caducidad. No se lo dirás directamente, pero la forma en que te comportas se lo harás saber sin que se lo digas. En cuanto puedas pedir lo que quieres sin miedo, puertas que antes parecían cerradas van a empezar a abrirse lentamente. Tu pecho empezará a hincharse, las mujeres se fijarán en ti y serás un hombre que puede pedir lo que quiere sin disculparse por ello. Si te interesa descubrir el siguiente paso para convertirte en ese hombre para las mujeres, recuerda echar un vistazo a mis otros cursos haciendo clic en el enlace en la descripción o visita mi página web. No solo te beneficiarás de mis años de experiencia ayudando a cientos de miles de hombres a generar transformaciones épicas y sus resultados con las mujeres, también descubrirás lo que las mujeres quieren secretamente, algo que solo una mujer podría saber. Una advertencia, una vez que tus amigos vean de qué forma las mujeres reaccionan ante ti, cuando descubras todo esto, puede que no permitan que te acerques a sus novias o esposas. Si quieres más consejos sobre cómo convertirte en el hombre que las mujeres desean, haz clic en el enlace de más abajo para obtener todos los detalles o visita mi página web. ¡Gracias!